Bueno, aquí está llegando Juan Guayón, presidente encargado de Venezuela, a Colina de Villamonte, donde lo espera la gente para empezar la caminata que se ha programado aquí el día de hoy. Ya en horas de la mañana, muy temprano, estuvimos recorriendo el mercado que se hace en la redoma de Prava del Este y ahora está aquí llegando a la esquina del Centro Polo en Colina de Villamonte. Como podrán observar, hay muchas personas alrededor esperando el presidente de Guayón aquí en la esquina del Centro Polo en Colina de Villamonte. Bueno, ya nos disponemos a empezar una caminata por el sector con nuestro presidente Juan Guayón. Bueno, estamos en el marco de las actividades de la Operación Libertad y haciendo todas las actividades necesarias. Volvemos.